¿Qué es la acción de tutela? La acción de tutela es un mecanismo de protección que permite a toda persona acudir ante las autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares. En los casos establecidos por el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las características de la acción de tutela? La acción de tutela se caracteriza por ser un instrumento subsidiario porque sólo procede si no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo salvo que se pretenda evitar un agravio inminente a los derechos fundamentales inmediato debido a que su propósito es otorgar sin dilaciones la protección a la que haya lugar sencillo porque no exige conocimientos jurídicos para su ejercicio específico porque se creó como mecanismo especial de protección de los derechos fundamentales y por último eficaz porque siempre exige del juez un pronunciamiento de fondo bien sea para conceder o negar lo solicitar. Y bien hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado Nadie se ha preocupado tanto por mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.